¡Aquí está! ¡Uno! ¡Losa! ¡Enamoroso! ¡Ellos son los auténticos! ¡Trapiezos del amor! ¡Para que sientas el mundo! ¡Así chiquita, así! ¡Ja, ja! Y voy caminando por la carretera, carretera por una piscina Estoy llevando a mi paisanita, esa ballenita de contrabando Ella llorando, así me decía ¡Amoroso! ¡Yo te quiero mucho! ¡Quiero tener guaguitas contigo! Chopercito, llévame contigo Chopercito Tú que paras viajando día y noche Por todas las carreteras de Bolivia Toledo Jorge, Andamarca, Guachaca y Azabaya La Rivera, Loro Santo Y todo el departamento de Oruro ¡Ya baila con el amoroso! ¡Cosa chiquita, cosa! ¡Cosa chiquita, cosa! ¡Cosa chiquita, cosa! ¡Pero sin llorar! ¡Ajá! 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 Y voy caminando por la carretera, carretera por una piscina Estoy llevando a mi paisanita ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven contra tu amigo! Ella llorando, así me decía ¡Paisanito! ¡Yo te quiero mucho! Quiero estar junto a tu lado Chopercito, llévame contigo ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! Por tu venita, ¿qué estarás haciendo? Corteñita, ¿qué estarás haciendo? Seguro, seguro que estarás llorando Seguro, seguro me estarás buscando Saballeñita, ¿qué estarás haciendo? Guachacalleña, ¿qué estarás haciendo? Seguro, seguro que estarás llorando Seguro, seguro me estarás buscando Que lindas son las mujeres de Oruro Ninguna como las de Cochabamba Y tú también Muy linda paseñita Porque he dormido yo contigo Me están echando la culpa Mentira yo no te hice nada Si quieres hacemos la prueba Porque he dormido yo contigo Me están echando la culpa Mentira yo no te hice nada Si quieres hacemos la prueba Vamos Tito Luis Udita Y su hermano esposa Alemura Lucia de Caranga Promotera de eventos Toma Toma